Música Mi tía se pone, no quiere nada, yo es mi corazón Mi londrina se pone y recono, si el rodito desapareció Voló y voló, sin esperanza de ver que volviera Sin esperanza de volverlo a ver, porque se puede, si recibe a Dios Mi londrina, dime que vuelve, junto mirando, tarde o temprano Mi londrina, dime que vuelve, cuando regrese, que no devuelve a Dios Música Y ya se pone, no quiere nada, yo es mi corazón Mi londrina se pone y recono, si el rodito desapareció Polo y voló, sin esperanza de ver que volviera Sin esperanza de volverlo a ver, porque se puede, si recibe a Dios Mi londrina, dime que vuelve, junto mirando, tarde o temprano Mi londrina, dime que vuelve, cuando regrese, que no devuelve a Dios No No No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí Si Si Es cierto que no hay calor, en la caja y el olor, de tu cuerpo sin igual Y a La puente se semó, el canario se murió, lo activo en la universidad No, no te preocupes por mí, pa' que todo sigue igual, como cuando es jamás dos. Y es cierto que el rosal ya no da flores, y el amor de mis amores nunca va a devolver. Los niños le preguntan por su madre, cuando miran y a su padre ya se duele de violar. Quisiera, quisiera mucha falta, y brindarte que regrese, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, pa' que todo sigue igual, como cuando es jamás dos. De verdad, que todo sigue igual, tus manos juegan en las paredes, como tú los colocaste. Los celulares que están en su lugar, y hasta probando de baño, está donde ya pusiste el mundo. De verdad, que ha cambiado ese espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me reúne con la sombra, pero me daba con mis ojos, y a las arrojas que amenazan el rostro en el rostro, que tantas veces, acariciaste todo. Quisiera, quisiera que me sea mucha falta, y brindarte que regrese, pero aquí no hay novedad. Mi amor, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Ahora, si, Breno, en que me diga, aunque pueda dar, el rostro es una hard atteidad que haga que hacer. ¿Herdos poderes usar una palma? Gracias.